La Palmera Pero no se quiera Mi poder soportan todas las tormentas Todas no quiero ser Como una palmera Que se dobla, se dobla Pero no se quiera Mi poder soportan todas las tormentas Todas no quiero ser Tantas veces rompiendo De la vida sobraron en contra Pero sigo en pie Y supe reconfortar Su momento difícil Rodeados de problemas Y se me arrepentí de mí Todas mis fuerzas De frequear, pude Pudarte hasta el terreno A mí me levantarme Y seguro de que aún puedo Pude sentir todo el dolor Al golpear el suelo De renovar el sueño de que era Alcanza del cielo Mi poder soportan todas las tormentas Yo solo quiero ser Como una palmera Que se dobla, se dobla Pero no se quiera Mi poder soportan todas las tormentas Yo solo quiero ser Como una palmera Y se dobla, se dobla Y se dobla, se dobla Pero no se quiera Y el universo Volta todas las tormentas Como una palmera Y se lo quiero ser Se dobla pero no se quiera y poder sofrutar todas las tormentas Se mueva como una bandera y se dobla, se dobla pero no se quiera Y poder sofrutar todas las tormentas Se mueva como una bandera y se dobla, se dobla pero no se quiera Y poder sofrutar todas las tormentas Se mueva como una bandera y se dobla, se dobla pero no se quiera Y poder sofrutar todas las tormentas Se mueva como una bandera y se dobla, se dobla pero no se quiera Y poder sofrutar todas las tormentas Se mueva como una bandera y se dobla pero no se quiera Y poder sofrutar todas las tormentas